A ver si no voy a durar mis 5 minutos viva en este juego Necesito chatarra ¡Una policía! Oye, Paquito, al final te meto un guantazo, ¿eh? ¡Ojo, chavales, que trabajo en 10 minutos! ¡Trabajo en 10 minutos! ¡De locos! Tengo trabajo Tengo que llevar al molinillo Y tengo que comer y beber antes, nada, de locos ¡Chavales, que trabajo! Nada, increíble, escúchame, menudo escurros me busco ¡Menudo escurros me busco! Eh, he venido a trabajar Me han dicho que tenía que estar aquí a las 9.20 Me llamo Selena Ah, es verdad, cabré contigo, sí, adelante, pasa barra Que te hago el contrato Venga, majo Madre mía Sí, dime Espera, que hay una movida aquí terrible Se parece, aparte se ve como va por aquí Uy, cuánta gente por el suelo, ¿no? Le podría hacer el contrato, pero va a ser lo mismo que no hacerse O sea, que le voy a pagar yo al final de la jornada mis 500 dólares, no sé qué le parece Venga, me parece correcto Venga, como te has confirmado te voy a dar doble Uh, mamá Pero bueno, Diego La ponte ahí a repartir Muchas gracias, Diego Por esa enviadora de sus panitas Mucho, 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 mucho Sí, es que el cadáver este me está poniendo Uy Cuidado con el del gorro que está medio trastornado Por eso el compañero tuyo Oye tú, corre Qué locura ¿Echan sus cables barra con la compañera o qué? Pues claro, si yo soy barman Pues escúchame, os hago un contrato a los dos para que podáis entrar en el almacén o qué? Por de puta madre Venga, perfecto Pues venga, acompañadme, que os pago yo bien luego ¿Cómo te llamas? ¿Puedo atender con o sin el gorro? Con el gorro, con el gorro Que me gusta el aire que te da ¿Es que sin el gorro me cambian algo? A ver, a ver Si bebes para olvidar, pago antes de empezar Yo creo que con esta voz a lo mejor vendo algo más Uy, yo creo que sí, eh ¿Tú qué? Lo que tuve a Forrest Me lo mejor con el gorro No, no, no Yo creo que sin gorro, eh ¿Sin gorro? Escúchame Con el gorro te la follas Pero sin el gorro va todo bien Señorita, si van a trabajar aquí deberías saber que soy el jefe de seguridad del local Anda, pues igual es Very important info, sí, sí Pues encantada Me llamo Selina Igualmente, mi nombre es el de sí por sí Sí, te sé que lo estaba pensando Oye, yo estaba con el sí o sí Jugándome unas patinitas Y de repente me atacó una lecheta Y digo, ¿pero esto qué es? ¿En serio? Vale, vale Bueno, vamos, que estaba Que estaba el bicho cuadrado Sí, le clavamos el puto arpón, joder Oye, ¿os ha parecido un mensaje en el bovín? Sí, barra libre 5 euros Estaba listito, ve Subiendo y vamos ¿Y cómo acabaste con el bicho? A ver, cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo Te lo hiciste Diriste un besito ¿Te puedo dar un beso? Eso, al... ¿A ti? No, 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 no Que estamos trabajando, por favor No, no, besitos Yo es que soy un ser un poco raro No me gustan los besos Bueno, ¿te gusta el Joker? Me gustas tú ¿Eh? 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 Por lo que has oído Que estás muy buena No, 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 no Que va, que va, que va Pero sí, mira, mira Mira qué espalda tengo De ir al gimnasio No, ya no Se nota que haces Pres militar Presumito Dominado Es esa cosa Gua, todo, todo eso hago Un par de veces a la semana Ni más Ni menos Un montón de cosas Madre mía A ver si empieza a venir la gente, ¿no? Sí, sí, porque si no Me voy a sacar aquí el pito Y me voy a hacer el molinillo ¿Cómo el molinillo? ¿Cómo que voy a hacer el molinillo? No hago pis Ve al baño si quieres Yo me quedo al cargo de la barra No llego Corre, corre, corre Corre, corre Ve al baño, ve al baño No, no, no ¿Estás meado? No ¿Estás meando en el lavadero? No Socorro Que no se está tirando A ver, que sois todos compañeros Coño No os pongáis nerviosos Es que se ha hecho pipí aquí Me cago en tu puta madre Corre, ¿qué te tengo dicho? Que no, que se me ha roto Una botella de biofrutas ¿Biofrutas? ¿Tenemos biofrutas aquí? Yo quiero una No, usar no Me la he bebido Dime ¿Quieres salir conmigo? Eh... Uy, es que me encuentro un poco mal, ¿eh? ¿Me puedo chupar tu nombre? Ah, no, gracias No, 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 por favor ¿Y andas tocando otra? ¿No me has tocado? Pero si eso ya lo que me ha agredido ¿Cómo te voy a agredir? Sí, qué buena lagantija Sí, es mi amiga ¿Otra vez tú? ¿Qué te pongo? Me pones súper sexy No, no, no ¿Ya estás bailando de nuevo? Sí, Adolfo es nuestro artista invitado Y tiene whisky gratis ¿Puedo salir ya aquí o que me quiero al casino? Pues he dicho que muchas gracias, ¿vale? Perfecto, chao, chao Venga, precioso, hasta luego ¡Soy rico! A por un coche ¿Es comprado? No No miras de robar el coche No, estoy intentando montarme en el mío Ah, vale, vale Creía que ibas a ser de pipi Es que ha aparcado usted muy cerca Y me lo está poniendo un poco difícil, ¿eh? Ah, se va a remeter ¿De dónde es usted, señorita? Se ha metido por la puerta equivocada ¿Puede le sale usted o le ayudo? No, gracias, te salgo yo Pero ¿Puede usted mover su coche Para que pueda yo montarme en el mío? Gracias Bueno, está, vale Yo me saco una pasta Así que vamos al casino a hacer cosas productivas Como, por ejemplo, gastarla Opa, señorita ¿Qué pasa? Mira quién ha venido arrastrándose Como una lagartija Otra vez he vuelto, otra vez he vuelto Oye, ¿no es ilegal beber fuera de la calle? ¿Fuera del local? Deténme Deténme por ser extremadamente sexy Sí, extremadamente malo Escucha, no es ilegal beber Porque la policía aquí es corrupta, ¿sabes? Y va a detener a la peña borracha Así que me voy a la peluquería a cortarme el moño Que vaya muy bien A ti, maja Mira, mucho, 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 mucho Que estás por el prime Tardito, la que has liado, que me llegas a trabajar, cabrón ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Acabas de salir de trabajar? Me voy a robar un banco, te vives Oye, pues no me importaría Como siempre Venga, súbete la furgoneta Ay, pero... ¿En serio? Pensaba que era broma ¿Qué tal? Que sí, que sí ¿Tú cómo vas de AIM? ¿De AIM? Uf... ¿Eso qué es? ¿Ha jugado al Counter Strike 1.6? Ah, no, yo he jugado al Global Offensive No, vale Venga, súbete Que necesitamos una tiradora del mini Pero... Seguro, ¿no? No me inspira mucha confianza el plan Bueno, si el plan es una mierda Pero va a ser súper divertido Pero... ¿Y va a salir bien? Probablemente no Bueno, venga Tampoco se suena tan mal Pero... ¿Y en esta furgoneta, vamos? No me mola ¿Te quieres subir? Que ya estoy arriba, hombre No, no, si no te digo a ti Le digo a este ¡Hostia! Oye, espera Tengo que bajarme, eh Vale, vale Voy a ir a hacer un par de cosas Escucha, Fores Venga, subí Sí, que nos vamos a robar el banco Vale, ya Voy a hacerme cos... A hacer cosillas Ahora vengo Vamos, princesa Sube Eh... ¿Dónde hay un banco? ¿Pero qué hace esta? ¿Pero qué haces tú? Ay, coño ¿Qué pasa? Vengo al banco ¿Y vosotros? Por menos mal Porque no tenemos coche para huir Pero, pero, pero Un momento, Fores Por fin, por fin Déjame un momento que vaya al banco Y ahora lo llevo yo si quieres, ¿vale? Sí, sí Lo voy en puente a tu piedras No, no, no Escucha, no, Fores Escucha, ahora Baja del coche, Fores Baja del coche Te meto un puto tiro, eh Pero a ti que ahora no puedo Esto es un problema Esto es el coche Es de dos personas solamente No, no Que sabe del trojiti Escucha, Fores Baja del coche ahora mismo Baja del coche ahora mismo ¡Fores! 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 Se lo ha robado, señorita Pues a ti te deja en tierra, mamón O eso parece ¡Tira más! ¡Fores! Escúchame Voy a llamar a la policía Espera, princesa No, no, no No, no, no Me espero, no me espero No me espero Voy a llamar a la policía ¡Fores! ¡Mi coche! Espera que acelero yo Escucha, Fores Baja del puto coche Me vas a romper el coche Me vas a romper el coche Mira, me has roto el cristal Sí, se va a quedar peor Espérate un momento Quítate de ahí No, no me quito Baja del coche Baja del coche Baja del coche Baja del coche Baja del coche, Fores Me da a mí que no va a funcionar Bueno, nos dejamos aquí Y luego cuando venga la policía ya Dialogamos con ellos Pero vamos a hacer el atraguito Pero un momento Que voy a entrar al banco O sea Atracarlo en dos minutos, por favor No, no Si tú te vienes con nosotros Por dentro Quiero estar ahí No, no, no Sí, sí ¿Dónde lo dices ahora mismo? Espera Que estoy haciendo unas gestiones Dame un segundito Que lo gestione primero Por fin ¿Cómo? ¿Cuánto tengo para depositar? Ves otra, sabes si está abierta Cada vez se la dejan abierta Vale ¿Qué más tengo? Vale Creo que ya he terminado con mis labores ¿Qué queréis que hiciera? Ponte Ponte rodillas ahí Fingiendo como que Está secuestrada Y finge mucho miedo Vale Voy Dame un segundo Que me ponga aquí De rodillas Y fija que estoy secuestrada Vale ¿Así sirve? No, no Pero eso Te pongas de rodillas Que ¿Cómo que no? Que te meo la cara ¿Eh? ¿Qué? Escúchame Me levanto y me voy Me levanto y me voy No te vayas A ningún sitio Esto es un atraco No, no, no No me está gustando Este atraco No me tampoco Eso es una mierda Pero bueno Ahora es cuando Venga la policía Y se dé cuenta De que vamos Super armados Un momento ¿Pero qué llevas de armas? ¿La linterna? ¿Le vas a dar con la luz En la cara? A ver si lo matas o qué Es que me he dejado La pistola En la furgoneta Anda Pues igual no te sale bien El atraco Oye ¿Necesitas ayuda? Sí ¿Eres hackear? ¿Sabes hackear? No Pero igual Con lo mal que vais Igual algo mejor se hace No es tan única esperanza Pero si no estés Haciendo una mierda Pero lo vamos a hacer ¿Seguro? Por supuesto Buenas tardes Hola Opa señorita Hola Esto es el taller de motos ¿Verdad? Sí Efectivamente Pues estaba pensando En hacer unos cambios Si es posible Aunque tampoco sé muy bien Lo que se le puede hacer Claro Pase Pase Chino Ponte de mecánico Venga Vamos a ello Vasco Llévala Llévala Ahí al punto ¿A qué punto? ¿A qué punto? Aquí señorita Aquí Pase por aquí A la izquierda Yo sigo ¿Por aquí? Adelante señorita Perfecto Conduces Por aquí cerca Bueno Mi moto Definitivamente Escúcheme Su moto Da lo que da de sí No puede pedir más Bueno ¡Oh! Un caballito ¿Cómo puedo hacer caballitos? Ha hecho caballitos ¿Eh? Se ha levantado ¡Guau! ¡Oh no! Pero bueno Pero ¡Oye! Chino Enseñame a hacer eso Yo quiero hacer eso Yo quiero hacer caballitos Increíble Sí Pues voy a probar ¡Ay! Venga hoy A tres metros sobre el cielo Hostia Pues me gusta A tres metros sobre Marbella ¡Dale! 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 ¡Guau! ¡Ey! 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 Tranquila Tú estás piloto Soy piloto ¡Hala! Me parece increíble ¡Hala! Vela A ver Hay un truquito Más truquitos Más truquitos Que le falta un poquito Y te he metido Motol y todo ¿Eh? Pero No va Le cuesta Le cuesta ¡Vela! 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 ¡Te mola! ¡Me encanta! Espero no tener que daros Cera con la moto Si os veo por la carretera ¿Eh chicos? Venga Que vaya bien ¡Chao! Que pase un buen día ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós!